Hola a todos los grandes fanáticos, seguidores y simpaticiantes del deporte más bello del mundo, el fútbol. Les habla su amigo Fútbol Roy y llega a hablar de un top, del top de los 8 estadios más grandes en la historia del fútbol. Comenzando la octava posición se encuentra el estadio multiuso de la ciudad de Jakarta de Indonesia. Hablamos del estadio Bunkarno, el cual es fundado en el año 1962, estadio al cual disputa los encuentros, la selección de Indonesia y el Persia Jakarta Fútbol Club, y cuenta con una capacidad para albergar 88.000 espectadores. Con gran historia del saber se encuentra en la séptima posición la casa del fútbol. Hablamos del estadio de Wembley, el cual fue refundado el 24 de marzo de 2007 y está ubicado en la ciudad de Londres, Inglaterra. Este estadio cuenta con una capacidad de 90.000 espectadores y alberga los encuentros de la selección nacional de Inglaterra y el Tottenham Hotspur Fútbol Club. Siendo sede de la final de uno de los más grandes legendarios mundiales de la historia en la ciudad de Pasadena, Estados Unidos, se encuentra en la séptima posición el estadio Russell Pough, el cual es fundado en el año 1921 y cuenta con una capacidad de 92.542 espectadores, lo que le permite albergar los partidos de la selección nacional de fútbol de Estados Unidos. Albergando el primer mundial en el continente africano, se encuentra en la quinta posición la imponente capacidad de 94.700 espectadores de un gran estadio. Hablamos del estadio Soccer City, ubicado en la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica, el cual fue fundado en el año 1987 y es la sede de la selección nacional de fútbol de Sudáfrica. Quedándose en la cuarta posición se encuentra el recinto deportivo del Fútbol Club Barcelona. Hablamos del Camp Nou, estadio el cual fue fundado el 24 de septiembre de 1957, está ubicado en la ciudad de Barcelona, España, y cuenta con una capacidad para belgar 99.354 espectadores, convirtiéndolo así en uno de los más grandes estadios de eventos deportivos. Con una dramática final jugada en un mundial de fútbol, se encuentra en la tercera posición el mítico estadio Brasil. Hablamos del estadio Maracaná, el cual está ubicado en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, siendo fundado el 16 de junio de 1950, ha sido sede de la selección nacional de Brasil, el Flamengo, el Fluminense, Vasco da Gama, y cuenta con una capacidad para belgar 103.022 espectadores. En la segunda posición se encuentra en la increíble capacidad deportiva de un estadio asiático. Hablamos del estadio nacional Bukit Yalil, el cual es fundado el 11 de septiembre de 1996, se encuentra ubicado en la ciudad de Kuala Lumpur, Malasia, y es la sede de la selección nacional de fútbol de Malasia, permitiendo albergar una capacidad de 110.000 espectadores. Pero es la titánica capacidad deportiva de un único estadio en el mundo el que se queda con el primer lugar. Hablamos del estadio Reungrado, primero de mayo, el cual fue fundado el primero de mayo de 1989 en la ciudad de Pyongyang, Corea del Norte. Este estadio es la sede de la selección nacional de fútbol de Corea del Norte, y cuenta con una capacidad para belgar 114.000 espectadores.